El diputado por la provincia Duarte por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Olmedo Cava, al ser cuestionado sobre la postura asumida por el dirigente del partido y precandidato presidencial Hipólito Mejía, en la que afirmó es partidario de la modificación constitucional que habilite al mandatario Danilo Medina, Cava aclaró que esta no es la posición asumida por la alta dirigencia del PRM. Esa es una posición personal del compañero Hipólito Mejía, no es la posición oficial en el sentido del PRM que ha sido expresada abiertamente y aprobada por nuestra dirección ejecutiva. Nosotros entendemos que una reforma a la constitución tendría que ser sobre la base de un consenso de las fuerzas políticas después que pasen ya las elecciones, incluso nosotros vamos más lejos, Nosotros entendemos que una próxima reforma a la constitución debe necesariamente que llevarla a un referéndum aprobatorio, o sea un referéndum para que el pueblo, cada ciudadano y ciudadana de nuestro país se exprese y que el consenso y la aprobación de la mayoría sea lo que contemple. Las declaraciones fueron dadas por el funcionario previo a participar en una inauguración del diplomado en gestión municipal. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.